Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Club América contra Toluca, horario donde viene el partido de la jornada 10 de la Liga MX. El Club América recibirá este sábado a nuestros Diablos Rojos de Toluca en la cancha del Estadio Azteca en partido correspondiente a la jornada 10 de la apertura 2020. El duelo será transmitido por la señal de 2DN y por el Canal 5 y podrá seguirlo a las 9pm. Ahí las Diablos buscan el triunfo a como de lugar, pues las Águilas que a pesar de haber logrado 3 victorias consecutivas no están desempeñando su mejor fútbol y ante Toluca quieren encontrar su mejor versión. Por su parte, el Toluca ve una realidad contraria, pues sus últimos 3 encuentros han sido de derrota y el Chepo de la Torre sabe que su puesto está en peligro si llega a perder ante las Águilas. Será un partido emocionante en el Estadio Azteca donde seguramente entregarán un duelo de poder a poder y un partido muy atractivo que podrá seguir por tu DN en punto de las 21 horas del centro de México.